Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol, Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol, Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Silencio pequeño, no tengas temor, mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar, un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper, mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe, mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean, mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra, mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen, seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño, no llores, papá te quiere y yo también Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Quiquiriqui Quiquiriqui Ella perdió un zapato El perdió el arco del violín y no sabe que hacer Quiquiriqui Ella que va a hacer Hasta que el lo encuentre sin un zapato bailará Quiquiriqui 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 La señora encontró el zapato Y el encontró el arco del violín cantemos Quiquiriqui Quiquiriqui Ella bailará contigo Mientras el toca el violín y no sabe que hacer Quiquiriqui Quiquiriqui Ella perdió un zapato El perdió el arco del violín y no sabe que hacer Quiquiriqui 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 Ella bailará contigo Ella bailará contigo Mientras el toca el violín y no sabe que hacer Quiquiriqui Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Papas Siete papas Más 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 Este cerdito Este cerdito Fue al mercado Este cerdito Lo olvidó Este cerdito Comió carne Este cerdito No Y este cerdito Se fue llorando Todo el camino Este cerdito Este cerdito Este cerdito Mojito Este cerdito Este cerdito come mucho caramelo Este cerdito No Y este cerdito Se fue llorando Todo el camino Este cerdito fue al mercado, este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito corrió muy rápido, este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto, este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando todo el camino Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes, gatitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes, gatitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que encontramos nuestros guantes Que encontraron sus guantes Queridos gatitos Entonces comeremos pay Miau, 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 miau Entonces comeremos pay Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Si no tienes hijas Dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Lleva los calientes Lleva los calientes Lleva los calientes Y come de a montón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Oh el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba Y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba ni abajo Oh el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba Y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino Uno no estaba ni arriba ni abajo Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente Algunas la comen fría Algunas le gustan la olla de nueve días Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente Algunas la comen fría Algunas le gustan la olla de nueve días El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas Poli puso la caldera Poli puso la caldera Poli puso la caldera Poli puso la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse A tomar el té Mickey encuentra tarte y bollos Mickey encuentra tarte y bollos Mickey encuentra tarte y bollos A tomar el té Avisaca el hervidor Avisaca el hervidor Avisaca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan, agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan, todos tienen té Seguridad en el camino, sujeta la mano Mira a ambos lados, camina no corras Juega seguro, cruzar caminos hacia el otro lado Puedes ser seguro, pon tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro, está despejado Camina cuando veas Cuando escuches, que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina no corras Juega seguro Cruzar caminos hacia el otro lado Puedes ser seguro, con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? Está despejado Está despejado Camina cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira a ambos lados Mira a ambos lados Camina no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro, con tu mano en la mía El granjero en el valle El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera Ay, oh, el derrio Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca Ay, oh, el derrio La enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato Ay, oh, el derrio La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón Ay, oh, el derrio El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el perro y el perro El queso y el ratón El queso y el ratón Ay, oh, el derrio El queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Ay, oh, el derrio El queso se queda solo Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira cómo corren Mira cómo corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote ¿Alguna vez en tu vida Habías visto tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira cómo navegan Mira cómo navegan En una isla de fantasía Ya conocieron a Wendy y a Peter Pan ¿Alguna vez en tu vida Habías visto tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar ¿Alguna vez en tu vida Habías visto tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí ¿Alguna vez en tu vida Habías visto tres ratones ciegos? Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro Cuatro Tres Tres Uno Cuatro ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Tres Tres Uno Tres ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Tres 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 Salto al estanque donde estaba más fresco, ahora ya no quedan más ranas. Un marimero fue al mar, 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 para ver que podía ver, 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 pero todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, mar, mar. Un marimero fue al mar, 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 para ver que podía ver, 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 pero todo lo que pudo ver, 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 fue una ballena azul en el mar, mar, mar. Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, mar, mar Diddle, diddle, dumpling mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling mi joyón Vivo, vivo, dumpling mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling mi joyón Un zapato puesto y el otro no Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj Jicoridicoridoc Y el ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó, jicoridicoridoc Pequeña Gulpid perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Déjalas quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Gulpid buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Vivo a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Gulpid se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vía sus ovejas ya en casa Pequeña Gulpid perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí volvieron Meneando sus colitas Poli, una muñeca enferma tenía Y rápida y rápido ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli, mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana Si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma tenía Y rápido ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli, mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana Si lo haré, lo haré Conoces al señor de los banques De los banques, de los banques Conoces al señor de los banques Que vive en Drury Lane Si conozco al señor de los banques De los banques, de los banques Si conozco al señor de los banques Que vive en Drury Lane Conoces al señor de los banques De los banques, de los banques Conoces al señor de los banques Que vive en Drury Lane Yanky Dudu Yanky Dudu Fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero Y lo llamó Macaroni Yanky Dudu sigue así Yanky Dudu grande Escucha el ritmo de la música Y sea vil con las chicas Papá y yo fuimos al campamento Con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños Que parecía un pudín Yanky Dudu sigue así Yanky Dudu grande Escucha el ritmo de la música Y sea vil con las chicas Yanky Dudu sigue así Estaba el capitán Washington Sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres Había como un millón Yanky Dudu sigue así Yanky Dudu grande Escucha el ritmo de la música Y sea vil con las chicas Yanky Dudu sigue así Yanky Dudu grande Escucha el ritmo de la música Y sea vil con las chicas Y sea vil con las chicas Y sea vil con las chicas Yfte tres Cachetoncita, linda barbilla, labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizado y muy peinado, azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú, muy especial esa eres tú Solo di sí, sí, solo di sí, sí, sí Cachetoncita, linda barbilla, labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizado y muy peinado, azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú, muy especial esa eres tú Solo di sí, sí, solo di sí, sí, sí Vamos todos ya al alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial ¡Sí! Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada, no debes respirar Agua, agua, cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! Lo hiciste genial ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndola bien? ¡Muy bien! ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! Lo hiciste genial ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Nadar es increíble! ¡Sí! ¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras! Soy cuadrado, un cuadrado Estoy en todos lados Tengo cuatro lados Un cuadrado soy yo Soy un círculo, un círculo Voy tantos, tantos giros Yo no tengo lados Un círculo soy yo Soy un triángulo, un triángulo Afilado estoy Tengo tres lados, un triángulo Soy yo ¡Somos figuras! ¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras! Soy rectángulo, un rectángulo Todos lados son muy largos ¡Somos figuras! ¡Somos figuras! ¡Somos figuras! Ella soy yo Corazón, corazón Elegante y curvilíneo Tengo forma linda Un corazón soy yo Soy diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Como el sol yo brillo Un diamante soy yo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Lluvia, vete ya Otro día regresarás Johnny quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya Otro día regresarás Mami quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya Otro día regresarás Papi quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya Otro día regresarás La familia va a jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja Tenía una vaca Ia, ia, oh Con su mumu aquí Con su mumu allá Mumu aquí, mumu allá Mumu en todas partes El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja Tenía un cerdo Ia, ia, oh Con su oinca aquí Con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá Oinca en todas partes El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja Tenía un caballo Ia, ia, oh Un relincho aquí Un relincho allá Relincho aquí Relincho allá Relincho en todas partes El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja Tenía una gallina Ia, ia, oh Con su oinca aquí Con su oinca allá Oinca aquí Oinca allá Oinca en todas partes El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja Tenía un pato Ia, ia, oh Con su cuaca aquí Con su cuaca allá Cuaca aquí Cuaca allá Cuaca en todas partes El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, oh Esta es la historia Del niño que gritó Lobo A sus ovejas fue a cuidar Fue a cuidar Fue a cuidar En lo alto de una cima Para él se acusó a descansar Y tan solo por diversión Diversión, diversión Diversión Gritó ¡Un lobo! Sin dudar Está aquí el muy bribón ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Hay un lobo persiguiendo a mis ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír Todos vienen a ayudar Y comenzaron a llegar ¡No vemos un lobo! Un aldeano reclamó Las ovejas están bien ¿Por qué hiciste eso? Fue una broma por diversión No es un delito ¡Qué buenos son! ¡Se ven muy asustados! Toda la noche lo planeó Lo planeó Lo planeó Lo haré de nuevo Ya verán Y nadie lo impedirá Y tan solo por diversión Diversión, diversión ¡Gritó! ¡Un lobo! Sin dudar Está aquí el muy bribón ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír Y una vez más comenzaron a llegar Y al no ver al lobo El reclamo fue fatal ¡No vemos un lobo por ninguna parte! ¡Los ovejas están bien! ¡No es justo! ¡Otra vez! Fue una broma por diversión ¡No es un delito! ¡Qué buenos son! El niño se rió Y pensó que era gracioso Que una vez más Engañara a los vecinos Y un día cuidando su rebaño Su rebaño Su rebaño Vio un lobo real Y en pánico entró ¡Será mejor que pida ayuda! Pensó ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme todos con este gran bribón! Gran bribón Gran bribón Es verdad lo juro No mentiría No es broma como el otro día ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay un lobo! ¡De verdad! ¡Ayuda! Todos lo escucharon gritar Y gritar Y gritar Pero en vez de ir a ayudar Se sentaron todos a almorzar ¡Mis pobres ovejas! Cuando a la aldea al fin llegó Al fin llegó Al fin llegó Se reunieron a su alrededor Y él dijo Ahora les pido perdón Les pido perdón Prometo que aprendí mi lección ¡Sí! Duerme bebito Duérmete ya El viento sabla y teme será La rama se rompe La cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Pero tu mamita te protegerá Ya duerme el bebé Muy tranquilo está Mami se sienta Lo escucha llorar Lo toma en sus brazos Empieza a cantar Mientras él duerme Mientras él duerme La escuchará Duerme bebito Duerme bebito Duérmete ya Cierra tus ojos Ponte a soñar Mami y papi Te cuidarán Y para siempre Y para siempre Te van a amar Mami y papi Duerme bebito Duérmete ya Duérmete ya Duerme bebito El viento sopla Y teme será La rama se rompe La cuna caerá Pero tu mamita Te protegerá La cuna caerá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!